Este es un evento que lo que estamos haciendo es justamente generar un programa de incentivos que en realidad ya venimos dando incentivos a los organizadores de eventos de cualquier naturaleza sean ferias, sean congresos, convenciones, sean eventos culturales, deportivos estamos dando desde el municipio una serie de aportes y de apoyo para que esos eventos se realicen o se fortalezcan, pero de alguna manera teníamos todo el programa, los incentivos en forma dispersa entonces lo que estamos tratando ahora es de organizar, de eso es lo que hemos trabajado en un programa específico que se llama programa de incentivos para fortalecer el turismo de reuniones que también llamado turismo de eventos, turismo de negocios, que tiene que ver con esa motivación de organizar eventos para capacitarse, para trabajar, negocios, rondas de negocios bueno, todo lo que implique competencias deportivas, todo lo que tenga que ver con otra motivación que no sea el descanso y el ocio. Así que bueno, esta es la idea, es juntarlos, comentarles a esos organizadores de eventos que en su mayoría son asociaciones profesionales u organismos gubernamentales que también organizan eventos, que son los que hacen en Catamarca estos eventos para contarles cómo el municipio puede colaborar y es una puerta de entrada y de ayuda para fortalecer y mejorar y profesionalizar esos eventos con el tiempo. Bueno, lo importante de que el turismo no sea solo tomado como algo de descanso de los fines de semana sino estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo que también es turismo, ¿no? Totalmente, uno a veces se confunde y piensa que turismo es recreación, ocio, esparcimiento, descanso ese es un tipo de turismo, se llama turismo de ocio y mirá que casualidad el turismo de negocio niega el ocio, es no ocio, negocio justamente la palabra viene de ahí, es muy interesante es justamente el otro, el otro turismo que llena y aunque ustedes no crean genera algo muy importante que es la desestacionalización del turismo porque los eventos en realidad, la mayoría, se realizan fuera de las vacaciones o los fines de semana largos, se hacen inclusive durante la semana no sé si ustedes vieron, jueves, viernes y después quedan sábado y domingo para que la gente los visite o al revés, sábado y domingo, lunes y martes o sea, siempre se hacen los días en la semana, o sea que se completa la semana turística y eso es positivo porque todos los servicios turísticos de la ciudad y los alojamientos, transporte, gastronomía, les resulta mucho más conveniente distribuir su trabajo en el tiempo y no tener todo un abarrotamiento en los fines de semana largos o en las vacaciones y después tener vacío esos hoteles así que esto es lo que logramos justamente, el objetivo principal es lograr que haya turismo todo el año, todo el tiempo, en mitad de la semana y no solamente cuando se descansa, digamos, cuando son las vacaciones Inés, por último, semana especial para el turismo en general porque es una semana en donde están de festejo con diferentes actividades Bueno, sí, la verdad que nosotros, el día del turismo es el día 27 de septiembre donde se crearon todas las bases para la creación de la Organización Mundial del Turismo por eso se festeja ese día, es cuando nace y se institucionaliza a nivel mundial el turismo por eso se festeja ese día, pero en general casi todas las ciudades o los destinos que quieren ser turísticos lo han estirado como la semana para poder hacer varias actividades Hoy en el municipio empezamos con esta mañana tenemos una participación interesante en el Instituto FASTA donde vamos a hablar del desarrollo de turismo religioso en Catamarca o sea, con una mirada en muchas más dimensiones de lo que hoy se trabaja para poder abrir la cabeza a estos chicos que se están preparando esos niños jóvenes que se están preparando en turismo para que puedan brindar más servicios y hacer emprendimientos a partir de eso el miércoles queremos agradecer a la prensa con un tour turístico ojalá se incorporen varios a hacer algunos recorridos interesantes para que puedan vivirlo en primera persona el jueves nos estamos ya preparando, si bien hay un evento muy importante de clúster tecnológico donde vamos a trabajar con la provincia el tema de la tecnología y del turismo y el viernes ya nos estamos yendo para la Feria Internacional de Turismo que empieza el sábado 30 y donde llevamos mucho material para mostrar de la ciudad en Buenos Aires como principal destino emisor de turistas que tiene la ciudad ¿No? ¿No?